Pues hoy venimos a hacer una gran solicitud con varios integrantes de la sociedad civil organizada que se dedican al rescate y a todo lo que tiene que ver con protección civil. Estamos con la diputada Gabriela Quiroga, quien propuso una iniciativa de ley para la creación de un instituto de rescate, porque en la ciudad lo necesitamos. Y también estamos con el presidente de la Comisión de Protección Civil en la Ciudad de México, el diputado Héctor Barrera. Y bueno, pues hoy venimos a ver diferentes rescatistas e integrantes de grupos que se dedican a salvar vidas. Bueno, pues los venimos a ver porque es necesario pagar una deuda que se tiene con la Ciudad de México. Y qué mejores aliados que quienes se dedican a hacer las leyes en esta ciudad y a proteger la vida de todos los que habitamos en ella. No sé si quieran comentar algo, diputada. Bueno, pues esta iniciativa que hemos presentado en el periodo pasado es importante porque no solamente tiene que ver, como dice Karen, con una deuda histórica que se tiene con la ciudad, sino también darle certidumbre a los ciudadanos de que pase lo que pase, podemos estar preparados para afrontar una situación emergente. Bueno, pues gracias por asistir a esta reunión, a los grupos de rescatistas, aquí que vienen junto con Karen. Es importante participar con ellos y escuchar a la sociedad civil, a este tipo de agrupaciones que se dedican a salvar vidas, a atender a personas en caso de siniestros. Es un ejercicio de mitigación de riesgos y sin lugar a dudas hay que dignificar a los cuerpos de rescate. Estamos convencidos de ello, que la cultura de la protección civil, de la resiliencia, no solamente sea un discurso o líneas discursivas, sino que se convierta en acciones y leyes reales. Gracias por estar aquí. Pues esperamos dar pronto excelentes noticias para la ciudad.